El día de hoy me espera 24 horas con Juanito. Hola Juanito, ¿cómo estás? ¿Te quiere meter a la pantalla el hombre? Es van. Es van. Dame la mano hijo, vámonos ya. Dame la mano. ¿Por qué ya está ahí solo? Ya que anda de rebelde, vamos a dar una lección. Si se separa de su padre, se puede perder. Espero que su mamá no vea este video porque si lo ve, me va a dar cuello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juanito, rompió sus lentes. Se arruinó el video. Prefiero terminar con este video y no grabar más porque cuando este hombre está de malas, nadie puede con él. Me lo tengo que llevar, dámelo. Sobre mi cadáver. Dámelo. Dámelo. Hasta tanto, Kima. Dámelo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a desayunar, chequen nuestro desayuno hermoso huevitos, aguacate, frutita, yogur, lo mismo para Juanito que rico, uy que rico llegale viejón, usted sabe agarra ya solito bueno, a desayunar gracias, Juanito enseñándome a tener modales me olvido decir gracias y el se dijo gracias solito que paso? no se porque a Juanito le da por meterse comida a la boca y después la saca y la pone ahí y otra vez se la vuelve a meter es un poco cochino pero es un niño ten, aguacate, atate es buenisimo para comer, Juanito no se come a su hermana porque Dios es muy grande, que? mas, quienes mas huevo? huevo, dile que si por favor te dan otro huevito otro tito, otro tito otro tito, hombre que rico se ve ay dios mio, que rico me voy a comer yo Juanito la que es de Juanito se lo va a acabar, confío en el le apuesto, 500 dolares a Juanito esta rico mi papa ea, 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 ea haciendo espacio para que se baje el huevito y meterse mas huevito agarra una uva y le echas yogur 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 y una uva eso el baile de la felicidad porque estamos desayunando un huevito mas para mi, una tortilla mas y una cucharada de salsa y otra bueno, otra otra pero este esta enchiloso picante te vas a comer tu aguacate o me lo puedo comer yo? no, no, no otra me das tu aguacate? no damelo, pa comermelo yo no, no, si o te lo vas a comer tu? ya, ya cierra, 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 cierra cierra, ya vimos, ya vimos, cómetelo y pensar que antes le hacía mucho de emoción cuando tenia que hacer 24 horas siendo un papá de santi, de los cuates le hacía mucho de emoción, le hacía de imposible ahorita lo disfruto tanto como que esos 24 horas me dieron la escuela perfecta para ser buen papá mira que paso? yogur ok, Juanito, tenemos que esperar 30 minutos para que se te baje la comida no podemos meternos a la piscina antes, ok? vamos a estar aquí esperando oye, pero creo que te tengo que limpiar esa boca espérame aquí, voy por una servilleta quédate aquí, no te muevas espérame por favor, ok? ¿te esperas? ok que bien portado, me sorprendiste Juanito ¿este por favor? este por favor, si, tenga limpies usted este es de papá este es de papá no pues ya te falta mucho, a ver voltea eso, eso voltea para arriba, así pues hice lo mejor que pude, la verdad que te falta un baño a ti listo! que vamos a hacer Juanito? este es de papá pero ahorita hijo, mira se nos tiene que bajar la comida vamos a hacer esto ahora vamos a brincar poquito vamos a brincar poquito vamos a brincar poquito? una, dos, tres familia pues ya estamos cambiaditos, chequen a Spiderman por favor soy todo un galán oigan pues ya nos pusimos trajes de baño nos vamos a meter a la piscina ¿estás listo? Juanito ¿dónde dejaste a Mary Jane? cosulete me voy a aventar primero yo, me aviento no, 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 no Juanito aventaste a papá yo me aviento a ver Spiderman quitas tus lentes ponlos ahí ponlos ahí el agua ¿estás rica? sí Juanito tiene la voz más grave que su papá yo tengo la voz así como y Juanito sabe nadarte verdad? enséñanos, para que vean como nadar vente vente ay que bien nada hace Spiderman yo nunca había visto una araña nadando esta araña nada y muy bien hola Juanito y tú estoy aquí blogueando nada listo ya nos vamos a salir, nos vamos a bañar, nos vamos a cambiar para ir a la calle y nos tenemos que lavar los dientes porque no nos lavamos los dientes después de desayunar trampesta la boca, mira fuchi fuchi vámonos ¿quién se quiere bañar? yo vamos a bañar con ropa porque ya saben con censura por favor bueno vamos a hacer un corte porque si nos tenemos que quitar la ropa y regresamos familia pues ya estamos bañaditos, ya estamos cambiaditos, vean el flow de Juanito, chequen los tenis ufff trae un flow pesado Juanito chequen el mío no, ese es mi cepillo Juanito recuerda que me huele la boca feo, me huele la boca fuchi mira, huéleme a que huele? este cepillo de quien es? amigo es tuyo, pero quien es este? amigo pero quien es este, es Spiderman? Batman ok, el se llama Batman aquí dice Batman y lo vamos a prender para que se lave los dientes Juanito vamos Juanito como te enseñe a ver listo listo vamos a lavar tu cepillo eso agarra un poquito de agua a boca todavía no sabe hacer ese paso peinarlo esto es guapo ay burro ay Benito Juárez a ver Juanito Juárez de verdad esta en el billete de 20 pesos Juanito ya asi te ven bien morro te va a llevar un poquito de perfume por si encontramos una niña por ahí ok? quieres conocer una niña? ya niña? este perfume va a que huele bien mira a que huele? huelo ahora si vamonos a la calle una, dos, tres vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Familia, pues ya vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Juanito! ¿Quieres ir a la calle? En estos momentos nos dirigimos a Universal Studios y después vamos a ir a SeaWorld. Estuvimos viendo que hay unas cuantas actividades que Juanito puede hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Juanito! Rompió sus lentes. Juanito, ¿por qué, hijo? ¡Lo rompiste! Como les decía, familia, vamos a hacer unas cuantas actividades con Juanito en esos lugares, así que acompáñennos. ¡Venga! Llevamos 10 minutos aquí en el camino y Juanito ya cayó. Está tomando la siesta del día. Juanito, todos los días duerme una hora en las tardes. Vamos a dejarlo descansar para que tenga toda la pila, toda la actitud para las actividades del día de hoy. Porque van a ser muchas y necesito energía. Así que descansa, Juanito. ¡Vamos! 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 Sí, vamos a esperar aquí unos cuantos minutitos. Así que familia, esperen conmigo. ¡Vamos! 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 No sé qué está soñando Juanito, pero está dando patadas y trae cara de enojado. Espero que no esté soñando con el papá. Se nota que está soñando algo pesado. Se nota que está soñando algo pesado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Voy a quitar esto para que te sientas más a gusto. ¿Quieres que apague la luz? ¡Se despertó el príncipe! ¡Ya te despertaste viejón! ¡Ya! ¿Quieres ir con papá? ¡Papá! ¡Ay mi rey! ¿Cómo durmió? ¿Cómo dormiste? ¿Bien? ¿A gusto? Oigan, pues ya vamos oficialmente a entrar a Universal Studios. Venga, pues aquí tengo la carriolita de Juanito. Y tengo la pañalera que no me pienso colgar. Porque parece un paracaídas. ¡Ay Dios mío! Vamos a cargar al chamaco. ¡Venga! Sigue dormido Juanito lo que veo. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Vamos a saltar aquí! ¡Vamos a saltar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar esta carriola. Esta está mejor porque le va a permitir estar viendo todo. ¡Súbase! ¡Eso! ¡Ándele pues! ¡A ver! ¡Listo! ¡Vamos a saltar! Vamos a saltar. Vamos a saltar para mi niño. Yo me voy a comprar una agüita porque tengo sed. Uno y una banderilla por favor. Oigan se me atojo una banderilla así que me la comí. Y les recomiendo que hagan esto si no quieren nalgas de juicio. pero si quieren, pues cómprenla disfrútala, sigamos familia, pues nos vamos a subir a ese carrusel que está ahí vamos se cayó el carrito Juanito, creo que tu fruta se cayó ay Dios mío, con permiso, con permiso no fue buena idea poner esta pañadera en esta parte de la carriola se cayó hijo, ya no sirve, ya no sirve mi amor te voy a comprar más ahorita, vente vamos al carrusel mira, wow esperen, 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 ahí vamos al carrusel no, no cierren, no cierren listo listo, ya estamos preparados aquí ¿estás listo Juanito? un poco grande para esto voy a ir aquí parado aquí, vamos a ver tengo que ir en otro y otro no hay otro si quieres, estoy acá yo me voy a pagar ¿sí? ¿sí? oigan, pues ya estamos dando vueltas en el carrusel Juanito ¿cómo va? ¿va bien? ¿va bien? ¿sí? dijo que sí no te voy a mentir esto va rápido es veloz este carrusel listo, se acabó ¿te gustó? sí ok, vamos a otro juego, ok? vamos a otro juego Juanito ¿te quieres subir a ese? ¿nos subimos? ¿nos subimos? sí vamos pues nos vamos a subir, ¿estás listo? ¿sí? chocala el Juanito mientras tanto en la fila pidiéndole hablar a una niña, mira quiera hacerla reír, quiera hacerla reír quiera hacerla reír, quiera hacerla reír el poder del amor agarrado de la cadena según el bien bien romántico soy todo un galán mira vámonos Juanito ya casi vamos a subirlo hazte para acá Juanito, ya deja de tirar el sable vámonos Juanito y esas maneras de conquistar Juanito sacando la lengua vente, Juanito ya, Juanito tenemos que pasar, vente oigan, nos vamos a mojar fiquen esos chorros de agua cuando eso está dando vueltas mojan a las personas que están volando en estas cosas vamos grítale vamos oh, sí, sí, sí yo entender a la perfección todo ya comenzó guau ah, no te quiero de una perfección se me hacía la perfección de la perfección sobrecimbre de la perfección suba y el ayudo Va para abajo, Juanito no te asustes si te cae agua del cielo Miren ahora lo voy a dar para arriba Ay Juanito Ay Juanito ¿Qué pasó hijo? Te mojaste hijo Nooo Vamos a darle para arriba Es como el azar esto Si tu le das abajo y tocaba que el chorro saliera por abajo te mojaste Si le das arriba y tocaba que el chorro saliera por arriba te mojaste Tienes que salvar tu mismo Ya vamonos Juanito ya se acabo Terminamos todos mojados Vamos a otro juego Si? Vamos Venga estamos entrando en laberinto Juanito vente Juanito Estoy muy peludo para estas cosas pero Vente Juanito mira Miren Juanito Sigue ahí Mira, ¿PERO es ahí? Con fuerza No lo toma no ¿Qué es eso? Miren Juanito Sigue ahí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Juanito? Dame la mano, hijo, vámonos ya. ¿Por qué no me quieres dar la mano, Juanito? ¿Qué le pasó a este? Juanito, ¿te enojaste? ¿Te enojaste conmigo? ¿Qué está viendo? Está viendo la montaña rusa. Está muy chiquito, está muy chiquito para eso. Vámonos, dame la mano. ¿Por qué ya está ahí solo? A ver, vamos a ver qué haces, que lo dejo solo. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, mira. ¿Cómo se dice? Agua. Agua, quiere agua, quiere agua. Ahorita voy a dejar a Juanito solo entre toda esta gente para ver qué hace. Ya que anda de rebelde, vamos a dar una lección. Si se separa de su padre, se puede perder. Obviamente voy a estar vigilándolo, estamos en un lugar seguro, todo bien. No más, esperemos a que termine de tomar agua. Mira, Spiderman. Spiderman. Podría ser el fin del hombre araña. Spiderman. Listo, terminamos. A ver si ya me he quedado la mano. Pero ahora yo no quiero Juanito, lo voy a dejar aquí solito. Cuidado. ¡Ey, ey, ey! Cuidado. ¿Qué haces, Juanito? ¿Qué haces, Juanito? Ese está solo ahí. A ver, ve, ve. Ve, 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 ve. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Me está buscando, me está buscando! me voy a hacer un poco de la mano y no voy a hacer un poco de la mano todo bien vamos a ir viene conmigo la gente se preocupa la gente se preocupa veanlo ya me vió ya me vió ya me vió qué pasó ya no te le vuelvas a despegar a papá qué pasó qué quieres Juanito quieres que te deje solo otra vez vámonos vámonos ah bueno vámonos Juanito 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 se dan cuenta que cuando lo dejo como que me valora y ya me quiere dar la mano de repente como que le da una rebeldía y no me quiere agarrar la mano y bueno ya cuando me escondo ahí es cuando empieza papá oigan pues vamos a disfrutar de estas palomitas ¿quien quiere palomitas? palomitas siiii bailemos, bailemos, bailemos eh, 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 eh vente para Juanito le encantan las palomitas me fascina uy maldita sea ¿por qué? ¿qué me está pasando? a ver Juanito esto no estas ya no sirven son basura bueno menos mal no se cayeron todas todavía quedan algunas está bien para no comer tanto maíz ay estoy desatado el día de hoy dame una palomita por favor muy rica mamita mamitas vamos a estar aquí disfrutando de estas ricas palomitas oigan pues ahí ya se acabo las palomitas se quedan como 6 ¿qué quiere hijo? por favor ¿qué? palomitas ahí están por favor oigan yo creo que ya ahorita que Juanito se acaba de sus palomitas vamos a irnos a SeaWorld porque allá en SeaWorld hay un restaurante que tiene una pecera gigante es como si estuviera sumergido en el agua y hay unos tiburones, mantarrayas, peces gigantes hace días fuimos y a Juanito le encantó estaba entretenidísimo viendo todos los tiburones y los peces así que hoy lo voy a llevar a comer ahí ¿vamos a comer donde hay peces? ¿si o no? hombre de pocas palabras ¿pasa agua? ¿como se dice? agua listo Juanito yo creo que hay que irnos ya ya no te queda nada de palomitas las voy a echar aquí quedan estas toma no dejo nada casi le saca sangre al bote este bueno ahora sí vámonos no dejo ni Gracias por ver el video A ver Juanito, tú no te puedes dormir otra vez Si Juanito se llega a dormir otra vez Eso quiere decir que no me va a dejar dormir a mí para nada O sea, va a ser una noche mala Así que no lo vamos a dejar dormir Lo siento Juanito, aunque me hagas esa cara no vas a dormir ¿Quieres fruta? ¿Quieres un snack? Date, date mi rey ¡Qué rico! ¡Snack! Díganme que si me echaron los snacks saludables de Juanito ¡Ven, tengo avena! ¿Quieres avena? ¡Avena! ¡Avena! ¿Qué? Arroz ¿Arroz? Arroz No hay arroz Ahorita te voy a comprar arroz ¿Ok? Saca la lengua, yo también te voy a sacar la lengua Esta es la pelea del año ¡Ven, tu mandarina! No sé qué es lo que tiene Juanito pero me pidió que le quitara el tenis Ya se lo quite y ahora quiere que le quite la calceta ¿Te quito la calceta? ¿Así? ¿Así también? Otro Otro por favor ¿Pero por qué hijo? ¿Vas a andar descalzo? Si quieres andar descalzo Te vamos a dejar que ande descalzo para que pueda cantar La hermosísima pieza de Yo no fui riquito como ustedes cabrones Yo andaba descalzo ¿Qué pasó? ¿Te da risa? ¿Te da cosquilla? ¿Qué pasó hijo? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres mi rey? Ayuda Cuando Juanito hace eso es porque ya se enfado de estar así Pero por su seguridad tiene que seguir ahí Ya vamos hijo, ya vamos, tranquilo Oigan, se han dado cuenta que no ha llorado ni una sola vez Desde que empecé este vlog En la mañana como que quiso llorar pero no Y yo creo que ahí viene la primera lloradita del día Mis hijos afortunadamente no son muy llorones Pero como todos niños sí se avientan sus berrinchitos Pero bueno, me están diciendo ayuda aquí No, pero yo no entiendo así, me tienes que decir en inglés Help, help, dime Help Y esto es de Colombia Muchas gracias Muchas gracias parcero Todo bien Gracias, gracias A ver, ¿me ayuda? No, estoy grabando Estoy grabando 24 horas siendo papá soltero de Juanito ¿Ah sí? A veces toca hacerse unos cargos No hay nada más que hacer Colombia, los amo Familia, vamos saliendo de ese restaurante al que pretendíamos entrar Voy derrotado, voy triste, Juanito va triste Porque llegamos tarde Lo acaban de cerrar hace 10 minutos No alcanzamos Que duro, de verdad que estoy preocupado ahora por la panza de mi hijo Por el humor de mi hijo, porque son casi las 5 y no ha comido Y él tenía que comer a las 3 Si su mamá supiera esto, yo sé que me mata Ay Dios mío De verdad que ese restaurante era perfecto para este vlog Pero bueno, ya que no lo voy a hacer yo Que lo haga la lindura mayor Porque mañana va a grabar 24 horas siendo mamá soltera de Quima Entonces que lo haga ella Pero nada familia, no sé qué vamos a comer Ahora sí que estoy Voy a llegar por cualquier cosa Lo primero que encuentre Porque tiene que ser rápido Este niño en cualquier momento se puede poner de mal humor Y puede aventar todo Y puede empezar a gritar Y ustedes no lo conocen Yo sí, soy su padre Vean estos tiburones por acá Aquí tiene una mantarraya gigante Vean esta mantarraya gigante Y ese tiburón Mira, para que veas el tiburón ¿Quieres ver el tiburón? Tiburón Anda descalzo el niño Lo bajé así rápido Porque tenía mucha hambre No le puse ni los tenis Rubín, mira Oigan, de verdad Qué dolor siento en este momento Ese restaurante bellísimo Les voy a dejar unas cuantas imágenes Porque afortunadamente Hace días que vinimos Grabamos unas cuantas imágenes Porque comimos aquí Ya nos había contado Y vean qué bonito es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! así es no se nos hizo familia yo quería que ustedes comieran en este restaurante junto a nosotros pero no se les hizo no les tocaba así que bueno sólo toca llorar un poco y ver los tiburones cuando tienes hambre da papi quieres comer quieres papá quiere comer me siento el peor padre del mundo ahorita tiene hambre familia que le voy a dar este es el único restaurante que hay en este parque lo demás es comida chatarra comida rápida y ustedes saben que hoy el tiburón ustedes saben que nosotros cuidamos mucho la alimentación de nosotros y el tiburón quieres comer tiburón si te lo quieres comer así el tiburón oigan pues compré varios sándwiches tienen carnita es lo que hay la verdad buscando el de pollo creo que es el de pollo de mi amor está muy caliente y este de carnita te gusto la carnita carnita como hace mi pollito como te llamas tú bueno familia de poder comer me estás copiando ok de comer en un restaurante terminamos comiendo aquí atrás de un tubo gigante que carga la montaña rusa que pasa por arriba de nosotros esta grabadora anda repitiendo todo comiste payaso hijo comiste payaso mamón el que está viendo este vídeo no le da like ese es mamón oye no extrañas a una niña que se llama aquí ma donde está aquí ma donde está mamá no sé para nosotros no existen ya porque le recordé a su mamá mamón sufre ya terminaste de comer bueno vamos a seguir con este gran día el sol se nos está yendo así que sigan con nosotros estoy haciendo del uno y juanito ya se hizo así que lo voy a cambiar acompáñenme no sé si deberían de estar viendo esto ustedes pero bueno ya están aquí listo ahora voy a lavar las manos ustedes no pueden ver esto fuchi fuchi si quieres lavar la mano segundo pañal del día lavar la mano miro vamos a ver el mío el mío mentira mi rey bueno ahora sí vamos de aquí porque ya nos cerraron yo tenía pensado ir a un parque acuático que hay aquí ir a un trenecito hacer varias cosas varias actividades en este parque y no pudimos hacer absolutamente nada vinimos a comer un baguette de mierda y a comprar esa máquina de burbuja solo a eso vinimos acá no te estreses todo va a estar bien no siempre están las cosas como las planean hay que improvisar no sé a dónde vamos a ir después de aquí pero ustedes acompáñennos venga nos vamos dejando ratos de burbuja a todas las personas que vienen aquí atrás lo siento lo siento mucha burbuja yo no soy el culpable de que vendan estas cosas aquí mi hijo vio a otro niño con burbujas y dijo burbujas quiero burbujas y bueno como padre que complace a su hijo le compre esa máquina de burbujas que ya me está enfadando estoy haciendo maldades sin tener que poner mi cara directo es decir esto tiene que poner mi cara disterrante voy a apagar eso porque si no me van a linchar aquí entre todos vamos a apagar esto juanito por favor solo un ratito hijo me van a linchar me van a linchar a mí no se van contra ti se van contra mí lo voy a prender pues no te sientas mal lo siento es un niño hola díale un beso juanito bueno vámonos vámonos ya casi salimos de aquí ya casi termina la masacre de juanito con su máquina de burbujas saben que es peor que una máquina de burbujas dos máquinas de burbujas y saben que es aún peor ponerse unos sombreros de tiburón aquí llegó otro tiburón venga miren como tenemos esta fila llena de burbujas se acaban las maldades el día de hoy ya nos vamos familia pues el estafador resultó estafado la verdad que me arrepiento un poquito de haber comprado estas dos máquinas de burbujas porque vean como estoy ahorita estoy lleno de burbujas no puedo ni hablar bien y juanito está como muy feliz apuntando sus burbujas para acá vean nada más juanito voltea tu burbuja para otra parte familia y en estos momentos nos dirigimos a casa porque el sol se está yendo la noche está por llegar y no quiero que juanito se me llegue a dormir en el carro estamos a 30 minutos para llegar a casa y juanito tiene los ojos de chivo horcado véanlo juanito yo lo conozco trae sueño no vamos a permitir que se duerma hasta la noche juanito porque hijo porque a mí porque me traiciona tú y yo estábamos haciendo maldades y ahora tú me estás haciendo maldades a mí no así no te van bueno familia sigan viendo vamos no sólo te compré eso juanito ni te diste cuenta pero aquí tengo más cositas que le compré en el parque llegamos a casa llegamos a casa así con esto me siento como como star wars vamos a pelear vente vamos cobarde venga vamos adentro de la casa vente un poco sucio y un poco mojado lo que pasa puedo explicarlo no es orina lo que trae acá no es orina se acuerdan que estaba tomando agua en su carriolita cuando le di el de las burbujas estaba bien entretenido ahí y nunca nos dimos cuenta que el agua la dejó sin tapa entonces se cayó y se mojó toda su carriola entonces su carriola es la misma silla de carro y pues por eso se mojó todo espero que su mamá no vea este vídeo porque si lo ve a dar cuello llegamos juanito pasale pasenle pasenle ven te voy a enseñar otros regalitos que tengo para ti mira tortuga hola juanito como estas también voy a comer tu máquina de burbujas también te compre este tiburoncito se usa más o menos así la parte de imán y luego se pega el tiburoncito así mira el tiburon a ver te voy a poner otra parte mira el tiburon mira te gusto vamos acá afuera vente se nos va el dia familia se nos va el dia ya la noche esta por llegar no le falta nada juanito sigue con su sombrero de tiburon dámelo acá no quiso la tortuga juanito juanito como estas no 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 quieres que muerda eso vamos a sentarnos un ratito juanito caminamos mucho el dia de hoy vente estamos solos en la casa todos se fueron no ya no lo quieres ok se va donde vas agua te quieres meter al agua no juanito esta tortuga es de peluche no la vayas a meter a la piscina te quieres meter otra vez a la piscina otra vez no juanito ya nos bañamos estamos limpios bueno nos ensuciamos hoy pero no me queda bañarme hoy otra vez ve por tu máquina de burbuja que ocurrente familia oficialmente el dia se fue en estos momentos tengo que subir al cuarto para cambiarme y ponerme a hacer ejercicio vas a hacer ejercicio conmigo hombre de pocas palabras pero me tiene que acompañar a hacer ejercicio no puedo faltar no puedo fallar el compromiso que tengo conmigo mismo en estos momentos vamos a hacer ejercicio juanito familia pues ya me cambie ya traigo ropa deportiva estoy esperando a que mi entrenador me llame para comenzar a hacer el ejercicio del dia pero por mientras vamos a jugar aqui a los carritos mamá spiderman vamos a jugar aqui mamá mira quien es este ¿quien es? caro caro mira el duende verde mamá guau 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 Este idioma está más difícil que el inglés, te lo juro Y en ese sí voy bien Ah, ya empezaste Ay, va a agarrar de la burbuja Ya no sirven, hijo Ya no sirven El tarro El tarro, gracias por el tarro Este Spiderman se estira Vamos a estirarlo, mira Mira, 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 mira ¿Lo estiro más? Mira, mira, mira No pasa nada, Juanito Se rompe, es un Spiderman indestructible A ver, vamos a jalarlo Yo de una mano, yo de otra mano A ver, se pegarán Ay, toma Todo lo que me imita El mal, el Spiderman Ay, ay, ay Juanito me agarró el trampolín Vean, veanlo Tiene rato aquí Pecando, mi panza Ay, ay, ay No sé si esto sea bueno para antes de entrenar Es como un pre-workout Pero muy malo Miren, miren, miren El trampolín humano Yo soy un trampolín para él Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Trampolín, trampolín Trampolín ayer hice abdomen y me duele el pico está volviendo loco manito Está bien, todo está bien hijo, ven Ya, siéntate, siéntate en tu silla Tranquilita, tengo un rato ¿Me siento? Oh, que es la canción Uno que acuéstate luego, siéntate ¿Qué quieres que haga pues? Papá ¿Qué pasó? El carro El carro, vamos a seguir jugando con los carros El carro Familia, ahora sí, oficialmente ya estoy en videollamada con mi entrenador Saluda, Jazz Ay, ay, ay Saluda Ay, 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 ay Eso saludo Ay, 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 ay Juanito va a entrenar con nosotros Me duele, bro, el atome me duele mucho Mira, Juanito ya está listo Bueno, familia, pues acompáñenme a entrenar Juanito y yo vamos a entrenar ¿Están listos? Vamos Mira, llama a Juanito, Juanito Juanita Mira, 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 mira Se acercó, no me ha vio la hija del Jazz Mira, Juanito Te quiere meter a la pantalla el hombre No me ha vio la hija del Jazz Dile, ¿cómo estás, Juanito? Tira, 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 tira Vente, Juanito No, no Las tácticas Las tácticas de Juanito para conquistar Mira, es mi tiburón Mira, mira, mira Te estoy enseñando a cómo Te le enseña Ya, vente a entrenar, loco Vente, Juanito Ya, Juanito, ya se impresionó Dijo que guau, qué tiburón tan impresionante Eso Eso Vamos a contar 10 Toca a puta pie arriba, toca a puta pie arriba, 10 Eso Juanito, mire, Juanito Hola, Juanito ¿Cómo estás? Bien Bien Juanito, mira, Eva va a hacer ejercicio conmigo Tú tienes que hacer con tu papá Vente, vamos a hacer ejercicio, vente Spider-Man en el carro para hacer ejercicio, vente No, no, no No, no Vente No, no Quiere estar ahí pegado, la pide llamada al hombre Vamos a saltar en esta posición Vamos, 10 abrazos Vamos, Juan Ok Ahora Evan 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 Ya arriba Evan 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 está haciendo ejercicio y tú no, Juanito Y arriba Muy bien E A positivo Y bajo tres Perfecto Dale, Juanito 9 Vamos, Juanito 10 10 Y Vamos a positivo Mírame, Evan Mírame Métese el glúteo bien Empuja 2 1 2 3 3 Cuéntale, Juanito 5 9, Juanito Mamá Juanito, ya deja a Eva Eva se llama la hija de Jazz Pero él le dice Evan Eva Está ocupada Eva Juanito, pero sonríe un poquito Porque si no, tiene una sonrisa así Juanito, siempre con su cara Empezamos Mamá 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 Me está balaseando Imagínense entrenar Y que tu hijo te esté balaseando así Más difícil ¿Qué pasa? Dentro Cierro Agro Icierro Ay, ay, ay Ay, me duele ¿Qué te pasa? Me golpeé con esa mierda Todo bien Ahí, Juanito Evan, Evan, Evan Juanito, no es fácil entrenar con Juanito, no deja entrenar, con permiso Juanito, permiso, ya no puedo más terminé muchas gracias Juanito, la foto Juanito, la foto Juanito, está cabrando Juanito, una foto Juanito, así 1, 2, dale bro, wow familia, pues ahorita me estoy muriendo de hambre, Juanito tienes hambre, vamos a comer, vamos a comer pues soy familia, llegó el momento de cenar, Juanito se está muriendo de hambre, veanlo, ahí te vea toma, a comer no sé dónde está esa persona, no tengo idea dónde está su señora tiene una más, ya está empezando a preguntar por ella, siento que esta noche va a estar crítica son las 9, wow come, mira, carnita, carnita, papa, zanahoria arroz, arroz no hay arroz, quieres arroz el hombre no hay arroz, pero hay tortilla ¿quién quiere una tortilla? yo, yo me encantan las tortillas, está caliente hijo, échale aire está caliente échale mucho aire, mucho, mucho, rápido échale está caliente está caliente Los muebles se mueven y hacen ruidos extraños ¿Se cayó? Se cayó Así es Así es Sí No Pan Así puede, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón Pan Nano Pepe no Pepe no Pepe sí Pepe no ¿Qué tanto dice Juan? Nos vamos al cuarto a lavarnos los dientes Vamos Vamos Arriba Arriba Quiero que vean como sabe subir las escaleras Vamos, vamos Juanito Vamos Juanito Así es Vamos, vente Listo Derecho, 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 derecho Eso ¿Mamá? ¿Qué? 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 La pregunta Vamos a lavarnos los dientes Arriba Se me cayó la policía que me agarró la chica colombiana No la marrilla, lo voy a guardar aquí Aquí está tu cepillo Pasta Listo Familia pues ya vamos a empezar a prepararnos para dormir Ahora tú me vas a enseñar a mí La lengua Ahí voy Familia pues la verdad es que no nos bañamos Estamos bien apestosos Vean como sale este humito verde de nosotros ¿Te bañaste? No seas mentiroso Juanito, no te bañaste No, estamos todos sucios Mira huele aquí Juanito se va a tomar el primer baby de la noche Son las 9.43 Casi las 10 de la noche Llevamos muchas horas grabadas familia Seguramente este video está quedando demasiado largo Y tú estás aquí Si llegaste hasta este minuto Un aplauso para ti Bravo Es momento de que toques la flechita que está acá abajo Y compartas este video en tus redes sociales Si quieres que haga más 24 horas Quiero que se note el apoyo familia Así que compartan, denle like Y si ustedes apoyan mucho este video Voy a hacer el 24 horas siendo papá soltero De los dos O sea, doblemente difícil Está desesperado, está desesperado Ya voy Ahí te va Listo Tengo luz ¿Se quiere dormir hijo? ¿Si? Ok No le creo nada pero... Vamos a ver Bueno, voy a apagar esta Llevamos eso Más alto Más alto Más triste No que te ibas a dormir Tengo sueño familia Pero él como pueden ver Tiene batería ¿Tiene sueño hijo? ¿Quieres que apague el foco? ¿Lo apago? ¿Así? ¿O así? ¿Así? ¿Así? ¿O así? ¿Así? ¿Así? ¿Lo apago? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? ¿OK? ¿Así? 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 ay dios mio si te doy este bim y te duermes ya si te doy este bim y te duermes ya si de verdad si 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 yo te conozco tanto Juanito tienes toda la pila del mundo tienes pila tu y hace rato en el carro andaba con los ojos de chivo porque hasta lastima daba porque andaba y ahorita veanlo si te doy el bim y te duermes ya si te duermes asi ya te voy a dar el bim y mi amor ay no te he comido payaso si Juanito da mucha risa eres bien comico vato si te doy el bim y te duermes ya mi mi ok ten acuérdate vamos a dormir round 2 nada chas chas chat chas Es un ser diferente Su balanza muy grande No sé Pero sé Pero sé Pues eso y eso Ya lo logré Siento que gané un premio Siento que gané una medalla de oro Siento que gané las olimpiadas Pensé que iba a ser más difícil Pero la verdad que hoy lo cansé demasiado Y vean, está roncando, escuchen Parece trailer desvielado Voy a aprovechar que sobrevió temprano Son las 10 con 23 minutos Voy a intentar dormir yo también Para terminar este 24 horas mañana por la mañana Muy tempranito Buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!